México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti, de México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México, transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia, mira nada más, con un invitado especial en la tardecita de hoy, mira nada más, él es Laure, con uno de los temas que me gusta mucho, porque creo que compartimos algunos de los oyentes, de nuestros televidentes, pues tenemos y nos vamos a identificar con una de las rolitas de puño y letra del maestro Laure. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias a Dios, muy buenas tardes, señor Wey de Jalisco, muy agradecido con su merced, buenas tardes a todo su equipo y muchísimas gracias por la invitación, le doy gracias a Papito Dios por hacer esta buena oportunidad de estar acá con ustedes. Bueno, como pueden ver es la mera humildad este vato, la mera humildad, bueno, ¿de dónde? Da pena y créame que también me da tristeza, como que me aguito, wey, me aguito, la pregunta que le voy a hacer, ¿de dónde salió la rolita? ¿Por qué esta rolita va dirigida a las madres que están allá en el cielo? ¿Por qué, Laure? Bueno, esta es una canción que al año de muerta mi madre regresé al pueblo, cuando llegué allá a la casa sentí un vacío tremendo, a pesar de que había gente ahí viviendo, era como si no había nadie, entonces me sentí muy mal, me fui para atrás de la casa y me puse a llorar y me puse a hablarle, madre, qué falta que me haces, qué dolor ahí en mi alma, y ahí nació esa canción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la rolita? La canción se llama, madre, ya no estás. Ya casi me haces llorar, hombre. Bueno, vamos a aventar esa rolita de una vez para no esperar a todo mundo, entonces aviéntela usted mismo, promociónela, es decir, les dejo esta rolita para todos ustedes, tú verás. Claro que sí, para toda la gente que esté viendo, para todos mis amigos, madre, ya no estás de Laure, solamente aquí, en Mexicanísima TV. ¡Vámonos! Madre, vives en mi mente y en mi corazón. Qué dolor allí en mi alma, porque en la casa ya no estás, qué falta que me haces, Madre querida, al cielo muchas veces supliqué, que te conserve, que yo te pueda tener, Pero Dios, él ha querido, llevarte mejor con él, madre, tú no has muerto para mí, me parece que estás siempre junto a mí, en las noches yo te sueño, y en el día ya pienso en ti. Y es que madre solo hay una, ella da amor sin interés, una madre por y en sus hijos, hasta se queda sin comer, nueve meses y lo protege, aún no en su vientre, se desvela cuidando a su bebé, no le importa si es adulto, su hijo llora si su hijo no está bien. Y no hay dinero que valga, un hijo a su madre, nunca le podrá pagar. Para ella es un orgullo, una gran felicidad, cada paso, cada triunfo, que su hijo da. Madre ya no estás, al cielo vuelvo a suplicar, que cuando yo también me vaya, nos volvamos a encontrar. Uy, 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 qué tema espectacular, seguramente, lo que les dije, hombre, lo que les dije, la gente se va a identificar mucho, especialmente aquellos que no tenemos a nadie, güey, en la tierra. Solamente, bueno, y otra de las rolitas con las que usted se identifique, que viene preparando para este nuevo trabajo, ¿cuál es? Sí, otra nueva canción se llama Mi Gran Amor. Esta sí es una canción que no ha sido hecha para alguien especial, porque realmente el gran amor no me ha llegado, quién sabe si llegará. Pero sí, lo sueño y me imaginé un ser muy especial, una persona que sea mi amiga, mi novia, mi amante, mi mujer, que en ella encuentre todo. Entonces, ahí se hizo la canción con esa idea. No te afanes, no te afanes. En cualquier momento va a llegar, así sea tardial, la vida, así le queden a uno 15 días de vida, es una vida, no te afanes. Así que, bueno, Laure, ¿dónde lo podemos conseguir? Claro que sí, teléfono 310-781-2232, y en Facebook como Lauren Díaz Erazo, en YouTube como Lauren La Voz Sentimental o Lauren Díaz Erazo. Bueno, hablemos otro poquitito que nos queda unos cinco segundos. Mentiras. ¿De dónde es? Yo soy de Santa Lucía, municipio de Leyva, Nariño. Así que un saludo muy especial a toda la gente, al amigo Robert, toda la gente del Cauca, de Nariño, del Valle, del Eje Cafetero, y también a mi amiga allá en Estados Unidos, a Flor, Flor Noriega. Bueno, ojalá le llegue el saludo a todos sus compas, sus amigos. Bueno, Laure, pues ha llegado el momento de despedirnos con una tristeza inmensa con esa rolita, hombre. La verdad, cuando escribimos música para los seres queridos es desgarrador para algunos. Y bueno, ahí les dejo a ustedes la consideración, esa rolita. Y bueno, un gran maestro, un gran compositor. Aquí un llamado a todos los empresarios que quieran, pues echarle la mano aquí a Laure. Con mucho gusto ya ha dado los datos, ha entregado los datos y pues espero respuestas. ¿A qué va? Un abrazo especialísimo para todos los locutores de las 54 Radios en el Mundo. Mira nada más a mis cibernautas que escuchan la voz Radio 100.5, Mexicanísima TV. Pues un abrazo especial que ya suman 180 mil. Abrazo especial para todos ustedes. Y bueno, mis oyentes, mis televidentes, nos despedimos, Laura. Hasta una próxima. Que estén muy bien. ¡Vamos! Somos Mexicanísima TV. TV. Búscanos en nuestras redes sociales.